se acuerdan de nuestro amiguito del jardín y la jungla si ese mismo el canciller borrell el canciller europeo ha dicho y ha vuelto por sus fueros anda otra vez en sus andanzas me permiten la expresión lanzando lanzando propuestas imaginarias y con un gran contenido racista discriminatorio colonizador avasallador bueno borrell ya lo vamos a ver en el vídeo les voy a dejar un vídeo cortico para que ustedes vean si ustedes saquen sus conclusiones no les voy a meter candela en la cabeza no vean lo que dice borrell y ustedes verán lo que sí les voy a informar es que este discurso lo hizo ante la asamblea de parlamentarios de europa y de latinoamérica que se llama euro lab compuesta por más de 150 diputados parlamentarios y en la cual llamó a inventar un nuevo mundo no puede miren estas personas estas personas no pueden ni siquiera parárselo de frente al abuelo y mucho menos elaborar una política energética independiente y ya quieren crear un nuevo mundo este fue el mismo canciller europeo para que ustedes vean por dónde van los tiros que habló recientemente hace menos de dos meses y dijo y cito la jungla tiene una fuerza capacidad de crecimiento y el muro nunca será lo suficientemente alto para proteger el jardín claro esa palabra de borrell ante la comunidad internacional lo que están diciendo que ellos son los buenos los bonitos los que tienen plata y nosotros los pata en el suelo los que vamos a entorpecer su estatus y su tranquilidad y que andamos allí de pedigüeños entre otras cosas entonces estos señores como han visto dicen que no quieren tener más dependencia de rusia pero si quieren que nosotros seamos dependientes de ello bien bonito allá los gobiernos américa latina que le siguen el juego a los gringos y a los europeos y no se enfilan hacia un nuevo orden y hace un nuevo bloque que ya sabemos dónde está ubicado que es en oriente y no en occidente porque bastantes palos nos han dado desde occidente bueno no voy a hablar mucho vamos a dejar el vídeo del amiguito borrell para que ustedes se den cuenta lo colonialista y los racistas que es borrell no se nos pierdan adelante con el vídeo estamos viviendo una tormenta perfecta y para navegar en esta tormenta ya no nos sirven ni las rutas ni los mapas del pasado como los descubridores y conquistadores tenemos que inventar un nuevo mundo y hay que recalibrar nuestra brújula estratégica con plena conciencia histórica para comprender la magnitud de los cambios a los que hacemos frente